El barco de la derecha Estas potentes grúas en la parte trasera o en la popa son barcos que se dedican a las mesmilloneras, pues necesitan estas grúas para levantar cuerdas y sacos de mesmillón. Una cuerda de mesmillón debe llegar a pesar más de 200 kilos. Los demás barcos, los que no tienen grúa, estos se dedican a la pesca, ya que este puerto interna pesca con la agricultura. Los demás barcos, los que no tienen grúas, los que no tienen grúas, los que no tienen grúas, los que no tienen grúas. Los demás barcos, los que no tienen grúas, los que no tienen grúas, los que no tienen grúas. Los demás barcos, los que no tienen grúas, los que no tienen grúas, los que no tienen grúas, los que no tienen grúas. Los demás barcos, los que no tienen grúas, 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 los que no tienen grúas. echar fuera de ella todos sus habitantes y todas las imágenes religiosas que había en la isla, en la isla o en la isla. La parte de la hernita solo se conserva en las paredes exteriores. Y cuenta también la hernita con un hospital que se construyó para que cumpliera bien. Nos vamos a meter ahí, en la carita del faro, para que todos ustedes disfruten de este clave tan bonito, todo lo máximo que la marea nos lo permita, rágicamente. Y hasta seguida saldremos, regalaremos la vuelta por completo a la isla del campo y nos iremos directos al parque de Quintino. Y en la dirección que lleva el barco, si nos fijamos a la derecha, pueden ver la ría del Ponte Bebe, su base de estrella. Al fondo de todo, ya pueden ver ahí el océano Atlántico. Y ahora vamos a darle la vuelta ya por completo a la isla del campo y nos vamos a ir. Y dentro del parque de Cultivo, hay que concretizar todo el proceso de cría y el nombre de presión, de la ostra y de la vieja. Mi timón, mi venta, mi banca, mi mar, mi remo. Eres la corteza donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Y enrede, 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 salió mi amor. ¡Le protése del campo! ¡Jajajajajajajajajajaj!! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!